¿Qué es la firma de tratado de la Convención de los Derechos del Niño? ¿Qué es la firma de tratado de la Convención de los Derechos del Niño? Seguimos en las instituciones, dependientes del Ministerio de Desarrollo Social y creo que en todas las instituciones, reforzando y fortaleciendo lo que es el derecho al niño. Seguimos reforzando y fortaleciendo todo lo que hace al desarrollo integral del niño y las necesidades. Quiero agradecer también a la subsecretaria Benilda Dahmer, a la directora de Infancia Ana Pereira y por supuesto a nuestro ministro Lisandro Bambraor. Trabajamos mucho con la familia, fortaleciendo a la familia, somos complementos a la familia y en la educación, en el desarrollo integral en todas las áreas. Eso nos beneficia muchísimo ya que es un subsidio para nuestra provincia, manos de obra y fundamentalmente es estimulación, es educación y son capacitaciones que se van a dar en estos niños. Yo creo que el día de mañana van a ser personas de bien y van a ser una provincia mejor y un país mejor.